¿Qué tal hoy es miércoles de plaza? No, no. Por esta ocasión el martes de noticias llega en miércoles por aquello de las vacaciones de Semana Santa, pero ya estamos aquí y les voy a platicar de la batalla épica entre Cortana, Siri y Google Now por ver quién es el mejor asistente virtual. También hablaremos de la cantidad de peladeces que se dicen en Grand Theft Auto V y de algunos nuevos detalles del reloj inteligente de LG que se llama G-Watch. Soy Benja Ortega y con esto abrimos paréntesis. Me da mucho gusto informarles que en México hay buenas ideas y se desarrolla buena tecnología. Los célebres Topos, este grupo de rescatistas que salió de la ciudadanía tras el temblor de 1985, creó un artefacto que se llama Amuleto Topos que brinda ayuda psicológica y es muy útil en las labores de rescate. Este artefacto cuenta con cuatro botones, el primero de ellos es un mensaje positivo de una sobreviviente del terremoto de 1985, el segundo es una luz de auxilio en interna, el tercero es un sistema que ayuda a amplificar los movimientos pulmonares de la persona que necesita ayuda y el cuarto es un mensaje colocalizado de auxilio que va dirigido a este grupo de rescatistas. Este gadget ya se puede preordenar en México y para los detalles de esto, pues simplemente entren a la página topos.mx diagonal amuleto. Pues resulta que LG ya ofreció más detalles sobre LG Watch, su primer reloj inteligente y entre las características que destacan encontramos que tiene el sistema operativo Android Wear, que es la versión para tecnología wearable por parte de Android. Además vendrá en dos colores, negro y color dorado champaña. También tendrá extensibles intercambiables, tendrá la función Google Now y no tiene botones, así que solo podrás utilizarlo con la pantalla táctil o a través de Google Now. Sobre la llegada oficial a México y el precio aún no se sabe mucho, sin embargo algunos sitios ya reportan que rondará las 200 libras, eso son aproximadamente 4 mil pesos. Tú dime si te gastarías realmente 4 mil pesos en un reloj inteligente. Una de las sagas que más éxito ha tenido últimamente en los videojuegos es sin duda Grand Theft Auto. Y en parte su gran recepción se debe al contenido para adultos que estos juegos tienen, en donde puedes robar, asesinar al por mayor e incluso ver e interactuar con chicas de moral relajada, además del sinnúmero de groserías que se dicen. Y si alguna vez te preguntaste cuántas peladeces puedes escuchar en Grand Theft Auto V, la más reciente entrega de esta franquicia, pues debes agradecer que hay personas que no tienen mucho que hacer y que pues realizan estas tareas por ti. Una de ellas es un usuario de YouTube que asegura que en Grand Theft Auto V se dicen 1,018 groserías en lo largo de sus 69 misiones. Y para probarlo realizó una edición en video de 12 minutos, donde puedes escuchar todas estas majaderías. Una probadita aquí. Ahora, como visión especial, cuenten el número de peladeces que ustedes dicen mientras juegan. Así es, Cortana, el flamante nuevo asistente virtual en Windows Phone. Siri y Google Now se enfrentan en esta batalla épica por el título al mejor asistente en un teléfono inteligente. En un video publicado en su canal de YouTube, Windows Phone Central enfrentó estos tres asistentes en cuanto a velocidad y precisión de respuesta. Y bueno, después de analizarlo fríamente y ver el video una y otra vez, aquí en paréntesis, decidimos que para nosotros esto debe de ser un empate, porque evidentemente cada una de estas funciones o asistentes virtuales pues tiene sus ventajas y desventajas. En el caso de Google Now, por ejemplo, pues su integración a la navegación por internet es su gran, gran ventaja. En el caso de Cortana, pues que puedas acceder a aplicaciones como Foursquare y puedas hacer check-in de forma nativa mediante el asistente. Es un gran plus, además obviamente de su interacción pues muy, muy orgánica con Skype. Y finalmente, nos guste o no, Siri cuenta con una gran, gran popularidad y unas respuestas bastante ocurrentes que muchas veces nos dejan con el ojo cuadrado o una sonrisa. Ahora cuéntame en los comentarios cuál es tu favorito y cuáles has usado. Esto fue todo por esta semana, recuerden que si les gustó, cliquen la manita arriba, regálenos un like y si no, pues no. Les recuerdo que es muy recomendable suscribirse a este canal porque de esta manera van a recibir una notificación cada que tengamos nuevo contenido y así van a poder estar al pendiente de todo lo que subimos a nuestro canal. Yo soy Benja Ortega, los dejo con el vain de la semana y con esto cerramos paréntesis. A ver periquitos, a la pared. A ver periquitos, a la pared. A la pared, a la pared, a la pared, a la pared. Si te gustó este video, te recomiendo que también le eches un vistazo a estos que tenemos en el canal. Tiempo me voy a tardar yo en decirte de qué computadora... ¿Qué tal? Hoy es martes de noticias y les tengo... Estamos en el Car Show Acapulco 2014. ¿Dónde Ford? Y bueno, si te quieres mantener al día en tecnología y recibir los mejores consejos, también te esperamos en paréntesis.com.